¡Suscríbete al canal! Bien, buenas noches. Muévete. Día divertido, ¿eh? ¿Qué haces levantada? Es tarde. ¡Rayos, ¿qué eres? Es la hora de dormir. Pero aún es hoy. Cariño, por favor, no ahora. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es esto? Tu cumpleaños. ¿Te quejabas de que tu reloj estaba roto? Entonces, pensé que... ¿Te gusta? Cariño, esto es lindo, pero... Creo que está trabado. ¿Qué? No, 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 no. Ja, ja, ja. ¿De dónde sacaste el dinero? Drogas. Vendo drogas duras. Oh, bien. Puedes ayudar a pagar la hipoteca. Eso quisieras. Buenas noches. Buenas noches, pequeña. 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 ¿Hola? Sara, cariño, necesito que le des el teléfono a tu papá. ¿Tío Tommy? ¿Qué hora es? Necesito hablar con tu papá ahora. ¿Hay algo? ¿Tío Tommy? ¿Hola? ¿Qué fue todo eso? ¿Papá? ¿Papi? ¿Estás aquí? ¿Estás conectado de alguna manera a la epidemia a nivel nacional? ¿Dónde bien los estás? Recibimos informes que demuestran que las víctimas de la infección muestran un aumento de agresividad y... Debemos sacar a todos de aquí ahora. Hay una fuga de gas. ¡Ey! ¡Ey! Como pueden ver, hay una conmoción aquí detrás. ¡Cállate, venga de aquí ahora! ¿Qué fue eso? ¡Papá! ¿Qué sucede? Ahí está su teléfono. Ocho llamadas perdidas. ¿Dónde demonios estás? Llámame en camino. Allí estás. ¿Zara? ¿Estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No. ¿Quién trataría de entrar? ¡No te acerques a las puertas! ¡Quédate ahí atrás! Papá, me estás asustando. ¿Qué sucede? Son los Cooper. Algo no está bien. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? ¿Cómo? Dios. ¡Jimmy! ¡Papá! Karindo, ven aquí. Ven aquí. ¡Jimmy! Está bien. ¡Jimmy, te lo ha abierto! ¡Los miembros! ¡Vete! ¡Vete! ¡Por Dios! Le disparaste. ¿Zara? Lo vi esta mañana. Escúchame. Algo muy malo sucede. Debemos salir de aquí. ¿Me entiendes? Sí. Tommy, vamos. ¡Vamos! ¿Dónde demonios has estado? ¿Tienes idea de lo que está sucediendo? Tengo una idea. ¡Oh, Dios, cariño! ¡Entra! ¡Estás lleno de sangre! No es mía. Solo salgamos de aquí. Dicen que la mitad de la ciudad enloqueció. ¿Podemos irnos, por favor? Una clase de parásito o algo así. ¿Vas a decirme qué sucedió? Después. Ahí, Sara. ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien. ¿Podemos oír que hay en la radio? Sí, seguro. Gracias. Sin teléfono celular, sin radio. Sí, íbamos muy bien. El reportero no paraba de hablar. ¿Dijeron hacia dónde ir? Dijo, el ejército bloquea la autopista. No hay forma de llegar a Travis County. No significa que hay que largarse. Toma la 71. La 71, allí vamos. ¿Dijeron cuántos están muertos? Probablemente muchos. Encontré a una familia, todos arruinados en mi casa. Sí. Lo siento. Por Dios, ¿cómo pasó esto? No tenía ni idea. No somos el único pueblo. Al principio decían que era solo la zona sur. Ahora mencionan la costa este, la costa oeste. Dios santo. La granja de Luis. Luis, espero que ese maldito haya salido. Seguro que sí. ¿Estamos enfermos? No, no, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que es solo la gente en la ciudad. Estamos bien. ¿Y a mí no trabajaba en la ciudad? Así es, trabajaba en la ciudad. Estamos bien, confía en mí. Bien. Veamos qué necesitan. ¿Qué diablos crees que hace? Sigue conduciendo. Tienen un niño, Joel. Nosotros también. Pero tenemos espacio. Sigue conduciendo, Tommy. ¡Detente! No has visto lo que yo vi. Alguien más pasará por aquí. Deberíamos haberlos ayudado. No, esto es malo. Todo el mundo tuvo la misma maldita idea. Bien, podemos volver atrás y... ¡Hey, amigo! ¿Qué pasa? Por Dios, da la vuelta. Ay, Dios mío. Tommy. ¡Tommy! ¡Por Dios! ¡Diablo sucedió! ¿Qué diablo sucedió? ¿Viste eso? Sí, lo vi. ¡Demonios! ¡Hiraki! ¡Hiraki! Vamos, gente, muévanse. ¿De qué están huyendo? Sácanos de aquí. Eso trato. ¡Ay, no! No podemos quedarnos aquí, Tommy. ¡Alicio, no puedo atravesar los dos! ¡Detrocede, entonces! ¡Están detrás de mí! ¡Allí, allí, allí! ¡Aguanta! ¡Ve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Papi? ¡Hey! ¡Hey! Atrás, cariño. Atrás. Mira, estoy bien. ¡Papá! ¡Papá! Estoy aquí, cielo, estoy aquí. Dame la mano. ¿Qué pasa? Me duele la pierna. ¿Me duele mucho? Bastante. Tendremos que correr. Oh, Dios mío. Mantennos a salvo. ¡Vamos, cielo! ¡Sujétate fuerte! ¡Bien! Solo mantén los ojos cerrados. Solo mantén los ojos cerrados, cielo. ¿No? ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Aven! 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 ¡Sigue corriendo! Solo mírame a mí, cariño. No mires, Sara. Bien. Saldremos de esta, lo prometo. ¡Vamos! ¡Está muerto! ¡Maldita sea! Ya casi llegamos. Ya casi llegamos, cariño. ¡Entran por el vallado! ¡Adelante! ¡Busca una salida! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Ve a la autopista! ¡Ve! ¡Tú tienes a Sara! ¡Correré más rápido! ¿Y a Tommy? ¡Te veré allí! ¡Rápido! ¡Papi, no podemos dejarlo! ¡Ya las tenemos! ¡Se están acercando! ¡Papá! Está bien, cielo. Estamos a salvo. ¡Ey! Necesitamos ayuda, por favor. Es mi hija. Creo que su pierna está rota. ¡Alto ahí! Bien. No estamos enfermos. Hay un par de civiles en el perímetro exterior. Solicito instrucciones. Papi, ¿qué sucederá con el tío Tommy? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Escucha, amigo. La hemos pasado mal. Solo necesitamos... ¡Oh, mierda! Por favor, no. ¡Oh, no! ¡Sara! Mueve las manos, cielo. Lo sé, cariño. Lo sé. ¡Dios! Escúchame. Sé que duele, cariño. Estarás bien, cielo. Quédate conmigo. Bien. Te levantaré. Lo sé, cariño. Sé que duele. Vamos, cielo, por favor. Lo sé, cariño. Lo sé. Sara. Cariño. No me hagas esto, cielo. No me hagas esto, pequeña. Vamos. No. 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 No, no, por favor. Dios. Por favor. Por favor. Por favor, no lo hagas. No, Dios. El número de muertes confirmadas ha superado las 200. El gobernador ha declarado un estado de emergencia. Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles. El pánico se expandió por todo el mundo luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado. Los ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial. Todos los residentes deben reportarse a su zona de guardia. Los disturbios continúan por tercer día consecutivo y las raciones de invierno están en su punto más bajo. Un grupo que se hace llamar las luciérnagas se ha adjudicado a los ataques. Su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno. Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras seis supuestas luciérnagas. ¿Aún no pueden unirse a nosotros? Recuerden cuando estén perdidos en la oscuridad. Busquen la luz. Crean en las luciérnagas. ¿Un momento? ¿Cómo estuvo tu mañana? ¿Un trago? No, no, no quiero. Tengo noticias interesantes para ti. ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito West End. Teníamos que hacer una entrega. Nosotros teníamos que hacer una entrega. Sí, bien. Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces te acepto uno. El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas. ¿Es así? El trato se concretó sin problemas. Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses. ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero... Mira, me las arreglé. Dame eso. ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso. ¿Averiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos don nadie. No tiene importancia. Lo importante es que Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando. Piensa que nos atrapara primero. Ese hijo de perra es inteligente. No. No lo suficiente. Sé dónde se esconde. Por supuesto que sí. El viejo depósito en el área 5. Pero no sé por cuánto tiempo. Bien, estoy listo ahora. Sí. Ahora estaría bien. El punto de control 3 sigue abierto. Solo quedan unas horas antes del toque de queda. Será mejor que nos apuremos. Espera, ¿hablas en serio? Me dieron los papeles esta mañana. Me seleccionaron para trabajos en el exterior. ¡Qué porquería! Los soldados deberían encargarse del exterior. Me aseguraré de decirte. Atención. Los ciudadanos deben llevar su alge actual todo el tiempo. Cumplir con el personal de la ciudad es obligatorio. Mira eso. La línea de raciones aún no se ha abierto. No debe haber mucho otra vez. ¡Vamos! ¡Déjame pasar! ¡Mírate al suelo! ¿Qué? ¡Mírate al suelo! ¡Mírate al suelo! Parece que más personas están infectadas. Eso significa que más personas tratan de escabullirse. Tengo nuevos papeles. No deberíamos tener ninguna interferencia por ahí. Solo sigue así. Puede avanzar. Déjenme ver su CD. Eso es. ¿Qué vienen a hacer aquí? Me tomé el día libre. Voy a visitar a un amigo. Bien. Pueden avanzar. Gracias. ¡Oh, mierda! ¡Sayan de aquí! ¡Vayan! ¡Ciérrenla! ¡No cierren acá! ¡Dispárenlo, coalición! ¡Están huyendo! ¡Joy, vamos! ¡Vamos! ¡Joy, vamos! ¡Vamos! Todos los civiles deben desalojar los alrededores de la ciudad. Parece que no hay muertos en la costa. ¡Atención! El punto de control 5 estará cerrado hasta próximo aviso. Todos los civiles deben desalojar los alrededores de la ciudad. Nada. Suficiente del camino fácil. Véndete, ¿está bien? Van a cerrar todos los puntos de control. Tendremos que rodear el exterior. ¿Fuera de la pared? O podríamos dejar que Robert se vaya. ¡Eites! Lindo. ¿Ves esa basura? Estuve allí. ¿Qué tal está el túnel del este? Despejado. Pase por ahí. Sin patrullas. ¿A dónde vas? Voy a visitar a Robert. ¿Tú también? ¿Quién más lo está buscando? Ah, Marlene. Ha estado haciendo preguntas, intentando encontrarlo. Marlene. ¿Qué quieren las luciérnagas con Robert? ¿Crees que me diría? Bueno que le dijiste. La verdad, no tengo idea dónde se oculta. Buen tipo. E imandante lejos de los problemas, ¿sí? Los militares aparecerán pronto. Sí, nos vemos. Marlene está buscando a Robert. ¿Qué cree sobre eso? No me gusta. Mejor que lo encontremos antes que las luciérnagas. Somos nosotros. Hey, amigos. ¿Cómo están? Las cosas están agitadas afuera. ¿Cómo está todo aquí? Ah, estuvo tranquilo. Sin señales de militares ni infectados. Eso es lo que me gusta oír. Joel, ayúdame con esto. Cuídense allá afuera. Que se haga la luz. Oh, Dios. Este lugar es horrible. Deben ser más cuidadosos con lo que arrojan aquí abajo. Vamos por nuestro equipo. Las mochilas aún están aquí. No hay mucha munición. Bueno, haz que cada tiro cuente. Bien, Texas. Súbeme. Bien. ¿Estás listo? Sí, señora. Vamos. Ve. Entendido. Ten cuidado. ¿Cuándo no lo tengo? ¿Es una pregunta con trampa? Hacía tiempo que no estaba afuera. Es como una cita. Soy del tipo romántico. ¿Tienes tus modos? ¿Dónde está la escalera? Tiene que estar por aquí en algún lugar. La tengo. Bien, tráela. Dama es primero. Dama, debes estar pensando en alguien más. Todo es relativo. Por aquí. Por aquí abajo. ¿Crees que Robert aún tiene las armas? Por su bien. Mejor que sí. Mira, una vez que recuperemos la mercancía, será fácil descargarla. Un momento. Esforas. ¿De dónde diablos vienen estas? El lugar estaba despejado. Deben provenir de alguna parte. Mantente alerta. Allí está nuestro culpable. El cuerpo no es tan viejo. Mantén las orejas y los ojos abiertos. Deberíamos poder pasar por aquí. ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí. El cielo raso se cae a pedazos. Cuidado. Despacio. Dios. Cuidado, cuidado. Ayúdame. Mi máscara se rompió. No, no dejen que me convierta. Por favor. ¿Qué quieres hacer? Vamos. Pasa adelante. ¿Escuchas eso? Shh, shh. ¿Cómo lo quieres hacer? Dios. No, no, no. Algo de aire fresco Eso es lo único que amo del exterior Realmente odio el olor de la ciudad ¿Por qué no le pides a Bill que te consiga algunos ambientadores? Por aquí Entendido Maldición Se cayó la tabla Sea bueno, ¿quieres? Aquí, dámela Es un poco pesada Creo que podré manejarlo Bien Nos acercamos Asegurémonos de que no haya ningún soldado cerca Despejado Vamos Ciérrala Toma esas municiones Seguro nos harán falta Hey, amiguito Que no haya moros en la costa Ni soldados Ni los hombres de Robert ¿Está bien? Sabes que nos está esperando Bien, eso lo hará más interesante Listo Vamos Hey, Tess Hey, Tess Hey, señorita ¿Cómo está hoy? Ahora no, Terence No, no, no Está bien Ahora no ¿Me oyes? Bien ¿Puedo hacer eso? No hay por qué enlojarse por eso Lo tocas, lo compras Tess Ha pasado un tiempo ¿Te has dejado visitar? ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Mierda, resuelto! ¡Mierda, resuelto! ¡Dios! ¡Ey, mejor bloquealo! ¡Destruyelo, hombre! ¡Inmovilízalo, mi persona! ¿Dónde crees que vas? ¡Vamos! Malenta, siéntate de nuevo Lo siento, Tess No note que estaban juntos ¿Quién es ese? Un dolor de cabeza No preguntes Este tipo ha llevado todo tipo de mierda a esta Vamos, levántate Busco a Robert ¿Paso por aquí? Hace media hora Regresó al muelle Está allí ahora Aquí vamos Déjenos pasar Ustedes tienen que dar media vuelta y regresar Si saben lo que les conviene No tenemos asuntos con ustedes Solo queremos a Robert No queremos hacer esto Den la vuelta Y lárguense ahora No me iré a ninguna parte sin Robert Perra Te partiré el cráneo A menos que te marches Y saques a este papanatas de aquí Al diablo ¡Cúbrete! ¿Listo? Sí Los voy a matar, maldito Te cubriré Ponlos en la mira Bien hecho, Texas Tú también ¿Cómo diablos consigue a todos estos tipos? Si Robert es bueno en algo, eso es escribir cheques en blanco Pongamos fin a esto Mierda No iré por aquí Bien, bien Chau Hey Más de los tipos de Robert Mierda, los veo ¿Cómo sabes que están en camino? Dos de los nuestros murieron intentando matar a Tess Estoy seguro de que ella y Joel están en camino ahora mismo para capturar a Robert Dios, no debimos aceptar este trabajo No es nuestra decisión Separemosnos y asegurémonos de que nadie esté por aquí Avanza, avanza Quería decírtelo Estaba en Jordan Street Revisemos el área Consolidamos las cajas en el almacén sur Las provisiones están bajo llave Bien, revisemos una vez más al terminar y larguemos Se acerca el toque de queda ¿Qué pasa con Robert? ¿Con quién se ocultará esta noche? El tipo es muy paranoico para quedarse solo ¿Quién sabe? Nos juntaremos con los otros y se nos ocurrirá algo Bien,SMai Estábando Avanza, ¡Verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! Tranquilízate, tranquilo, amigo. ¡Qué bueno que estás aquí! ¿Allí escuchas eso? No, lo escuché. ¿Encontraste algo? ¡No! 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 ¿Estás ahí? ¡Maldita sea! ¿Dónde estás? ¡Oh, Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! Deberíamos haber caído a más gente. Solo nos habrían retrasado. Sí, tienes razón. Vamos, el muelle está por aquí. Hagámoslo. ¡Gracias! Allí está nuestro muchacho. Ese confiado hijo de perra. Terminemos con esto. Seamos inteligentes con esto. Son muchos. Perdimos a los contactos del norte. Perdimos a los contactos del sur. Mierda, no sé quién queda para vendernos cosas. Por eso hacemos estúpidos trabajos de protección. Maldito algo. Esperemos que la rata sea buena para eso. ¿Y si lo es, luego qué? Créeme, esta acción está acabada. Hay que pensar en la forma de salir. Estás loco. Prefiero correr. Qué rayos. Vamos. ¿Qué es lo que se está matando? ¡Vámonos! ¡Dios! ¡Un cuerpo! ¡Sigan buscando! ¿Algo? No tengo un carajo. A la derecha. ¡Oh, maldita sea! ¡Otro cuerpo! Sigamos buscando. ¿Hay algo? No, amigo, no tengo nada. Iré por aquí. ¿Escuchaste algo? Creo que provino de allí. ¿En qué fue eso? No sé, nada por aquí. Diablos, aquí despejado. ¿Y tú? ¡Aquí tampoco! ¡Oh, mierda! ¡Diablos, diablos! ¡Cuidado! ¡Hay otro cuerpo por aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, mierda! ¡Retrocede! ¡Retrocede, maldición! Solo queremos hablar, Robert. No tenemos nada de qué hablar. ¡Suelta el arma! Sí. ¡Vete al diablo! ¡Está huyendo! ¡Robert! ¡Joel, por aquí! ¡Casi lo teníamos! ¡Vamos, vamos! ¡Joel! ¡Vamos! Hola, Robert. ¿Tú eres? ¿Joel? Sin resentimiento, ¿cierto? En absoluto. Bien. ¡Maldita sea! Te extrañamos. Miren. Lo que sea que les hayan dicho, no es cierto, sí. Yo solo quiero que... Las armas. ¿Quieres decirnos dónde están? Sí. Sí, seguro. Pero... Es complicado. ¿De acuerdo? Solamente escuchen esto. Tengo... ¡Mierda! ¡Basta! ¡Alto! ¡Alto! Deja de lloriquear. ¿Decías? Las he vendido. Disculpa. No tuve mucha elección. Estaba en deuda. Nos debes a nosotros. Diría que apostaste al caballo equivocado. Necesito más tiempo. Solo... Denme una semana. Sabes, quizás lo habría hecho si no hubieses intentado matarme. No fue así. ¿Quién tiene las armas? No lo sé. Denme un par de días. ¡Maldición! ¿Quién tiene las armas? Las luciérnagas. Les debía a las luciérnagas. ¿Qué? Están casi todos muertos. Podemos... Podemos ir hasta allí y acabar con todos. Obtenemos las armas. ¿Qué dicen? ¡Vamos! ¡Al diablo con las luciérnagas! ¡Vayamos por ellos! Esa es una estúpida idea. Bien, ¿ahora qué? Vamos a ir a recuperar la mercancía. ¿Cómo? ¡No lo sé! Lo podremos explicar. Bueno, Joel, busquemos a las luciérnagas. No tendrán que buscar muy lejos. Ahí está la reina luciérnagas. ¿Por qué están aquí? Negocios. No te ves muy bien. ¿Dónde está Robert? Lo necesitaba vivo. Las armas que te entregó no eran de él para venderlas. Las queremos de vuelta. No funciona así, Tess. Por supuesto que no. Pagué por esas armas. Las quieren de vuelta, tendrán que ganárselas. ¿De cuántas tarjetas estamos hablando? No me interesan las malditas tarjetas. Deben pasar algo fuera de la ciudad. Si lo hacen, les devolveré las armas y algo más. ¿Cómo sabemos que las tienes? Por lo que sé, los militares los han estado limpiando. Tienes razón en eso. Te mostraré las armas. Hora de partir. ¿Qué van a hacer? Quiero ver esas armas. Síganme. Debemos salir de aquí. Ahora. ¿Quieres el plato? Debemos movernos. Sé un camino por aquí cerca. Vamos. ¡Oh, Dios mío! Dios santo, ¿esa es tu gente? Lo que queda de ellos, ¿por qué creen que recurría a ustedes? Por aquí. ¿Por qué ahora? Estuvimos tranquilos. Planeamos dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Están tratando de alterarnos. Parece que lo hicieron. Joel, dame una mano con esto. Hey, ¿cómo te encuentras? Viviré. Espera. Soldados. Esa es la salida, la puerta debajo del puente. No me gustan mucho estas probabilidades. Podemos pasar sigilosamente, aunque sé que no es tu estilo. Veamos qué sucede. Sigamos adelante. Debemos llegar a esa puerta. Elegiste un mal día para jugar con nosotros. Váyanse a la mierda. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es? Quizá fueron ratas o algo. ¡Mierda! ¡Mierda! Buena eliminación. Bien, fíjense. Hay menos hoy. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Escuchas eso? Sí, también lo escuché. ¡Ojos abiertos! ¿Encontraste algo? No, despejado. ¿Escuchaste eso? Sí, también lo escuché. ¡Ojos abiertos! ¡Hijo de verdad! ¡Nos están cazando! ¡Atrápenlos! ¡Soldano derribado! ¡No! 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 ¡Maldición! ¡Me dieron a Warren! ¡Adiós, amigo! ¡Vayamos con Marlene! Debe haber más soldados en el camino. ¡Vamos! ¡No falta mucho ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos adentro! ¿A dónde vamos Marlene? Por aquí. Ya estamos cerca. ¿Estás bien? Casi sin energías, pero lo lograré. El lugar está adelante. Atención. El toque se queda está vigente. Cualquiera que quede atrapado afuera sin la autorización pertinente será arrestado y procesado. ¿Qué estamos pasando de contrabando? Te mostraré. Atención. El toque se queda está vigente. Cualquiera que quede atrapado afuera sin la autorización pertinente será arrestado y procesado. Joel, dame una mano con esto. Oh, vamos. Arriba. ¡Maldición! ¡Aléjate de ella! Suéltala. Los estás reclutando jóvenes, ¿no? No es una de los míos. ¡Mierda! ¿Qué sucedió? No te preocupes, no es nada. Conseguí ayuda. Pero no puedo ir contigo. Bueno, me quedaré. Eli, no tendremos otra oportunidad con esto. Ey, ¿la llevaremos a ella? Encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio. Eso no está muy cerca. Pueden hacerlo. La entregan, vuelven y las armas serán suyas. El doble de lo que Robert me vendió. Hablando de armas, ¿dónde están? En nuestro campamento. No haremos un carajo hasta no verlas. Tú me seguirás. Podrás verificar las armas. Y yo atender mi herida. Pero ella no cruzará esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. ¡Ni hablar! ¡No me iré con él! ¿Cómo los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que en caso de problemas, podría confiar en él. ¿Fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó. Era un buen hombre. Bien, solo llévala al túnel norte y espérame ahí. Oh, Dios santo. Es solo un cargamento, Joel. Marlene. No hay más que hablar. Estarás bien. Ahora ve con él. No te demores. Y tú, mantente cerca. ¡Vamos! Oí todos los disparos, pero... ¿Qué sucedió? Las luciérnagas. Algo nos sucederá a nosotros si nos salimos de la calle. Tú eres el profesional. Yo solo te sigo. Informe cualquier actividad sospechosa inmediatamente. Aquí abajo. Vamos, avanza. Eso hago. Atención. Albergando de los planes buscados, se castigará con la muerte. No se pongan en riesgo. Informe cualquier actividad sospechosa inmediatamente. ¿A dónde vamos? Allí arriba. Eso nos llevará al túnel de la parte norte. ¿Cómo se supone que llegaremos ahí? Solo dame un minuto. ¡Eso! ¿Este túnel, lo usas para contrabando? Sí. ¿Cosas ilegales? Algunas veces. ¿Ya pasaste una niña de contrabando? No, es la primera vez. ¿Y qué pasa contigo y Marlene, de todos modos? No lo sé. Es mi amiga, supongo. Tu amiga, ¿no? Eres amiga de la líder de las luciérnagas. ¿Qué tienes, 12? Conocí a mi madre. Me ha estado cuidando. Y tengo 14, y eso no tiene nada que ver con nada. ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Murieron hace mucho tiempo. En vez de seguir en la escuela, decidiste huir y unirte a las luciérnagas, ¿verdad? Mira, no debo decirte por qué me pasaras de contrabando si eso buscas. ¿Quieres saber la mejor parte de mi trabajo? No tengo que saber por qué. Para ser honesto, me importa un bledo lo que estés tramando. Bien, genial. Bien. Llegamos. ¿Qué haces? Mato el tiempo. Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? Estoy seguro de que algo se te ocurrirá. Tu reloj está roto. No. Llegaste. No, no quiero. ¿Qué haces? Balbuceas cuando duermes. Odio las pesadillas. Sí, yo también. ¿Sabes? Nunca he estado tan cerca. Del exterior. Mira cuánta oscuridad hay. No puede ser peor ahí afuera. ¿O sí? ¿Qué rayos quieren las luciérnagas de ti? Hey, perdón por la demora. Hay soldados por todo el maldito lugar. ¿Cómo está Marlene? Lo logrará. Vi la mercancía. Es mucha. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. ¿No es un poco extraño que nos hagan pasar su contrabando? Marlene quería hacerlo por su cuenta. No fuimos su primera opción, ni la segunda. Perdió a muchos hombres. A buen hambre no hay pan duro. Sí, solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. Sí, habrá alguien. ¡Gracias! ¿Quién nos espera en el punto de entrega? Dijo que hay algunas luciérnagas que vinieron desde otra ciudad La niña debe ser importante ¿Qué pasa contigo? ¿Eres la hija de algún pez gordo o algo así? Algo así ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Si todo sale de acuerdo al plan, deberíamos llevarte con ellos pronto Ellie, una vez que estemos ahí afuera, necesito que nos sigas y permanezcas cerca Sí, por supuesto Esperen, hay una patrulla más adelante Bien, estamos bien, arriba Vamos, niña Cuidado al pizar Esta lluvia no nos ayudará Dios santo Realmente estoy afuera Por aquí arriba No hagan nada, estúpido Muévanse Dense vuelta, de rodillas Revísalos, yo avisaré Bien Las manos detrás de la cabeza Habla Ramírez del sector 12, necesito que se lleven atrás rezagados Comprendido Piénsalo bien, puedes hacer algo más útil Cállate Me estoy cansando de esta mierda ¿Qué dice Eta? Solo unos minutos Lo siento ¡Oh, diablos! Pensé que solo les íbamos a apuntar o algo así Oh, mierda Mira Dios santo Marlene nos traicionó ¿Por qué diablos llevamos a una niña infectada? No estoy infectada ¿No? ¿Esto miente entonces? Puedo explicarlo Mejor explícalo rápido Mira esto No me interesa cómo te infectaste Unas tres semanas es todo No, todos se convierten en dos días ¡No mientas! Fue hace tres semanas En serio No los traicionaría a ustedes No me lo creo Mierda ¿Dónde es? Corre ¡Corre! Muévete ¡Rápido! ¡Dios santo! Tengo a dos uniformados muertos Repito Rápido Bien, Eli Cuando te dé la señal Corramos Señal Correr Entendido Ahora Corre Aléjate de esos luces Eli, habrá otra carrera ¿Estás lista? Claro Sí Soldados Aquí Los veo Seguro lograron pasar Revisen las trincheras Solo quédate atrás No veo nada aquí abajo ¿Habrán venido por aquí? Si no dicen lo contrario Sigamos inspeccionando Mantente abajo No dejes que te vean Vamos, niña Siga yo ¿Quién anda ahí? Respejado aquí atrás ¿Qué tal se puede pasar delante? Por ahora bien No suena más adelante Deben ser estas lucianas Tomando el detalle Nos encargarremos el hecho pronto ¡Hijo de perra! ¡Disférpete! Podemos pasar por aquí Ven por aquí Bien, vamos Vamos, Andy Bien Ay, ¿cómo es aquí? ¿Cómo se supone que pasemos? Todo bien, vamos a ir Demos la vuelta ¿Qué tal se ve? Son demasiadas veces Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Dona tu dentro Mira Atrápelo Atrápelo ¡Jone! ¡Flanqueenlo! ¡Yo los cubro! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! Está por aquí Está por aquí ¡Está por aquí! 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 No. 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 ¿Puedes tomar la caja de verdad? No. ¡No! 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 Sí, se ve bien. Mantente cerca. Bien, al menos aquí no llueve. ¿Qué tal se ve? Escuadrón Charlie, informe. Mierda, mierda. Veo más soldados. El objetivo sigue suelto, señor. Detengan la persecución y regresen al sector 11. Creo que no nos ven. Comprendido. A los vehículos. Creo que podemos meternos por aquí. ¿Estamos a salvo? No, aún no están por aquí. Mira, tómate un momento y descansa. Joel, veamos si hay algo que podamos usar. Claro, jefa. Está bien. Tess, aquí arriba, por la tubería. Creo que podemos salir por aquí. Está cerca de él. Sí. No, 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 espérjame, espérjame. ¿Quién se ha ido? Mira. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a las luciérnagas. ¿Luego qué? Marlene dijo que tienen su propia zona de cuarentena y tienen doctores que intentan encontrar una cura. Sí, ya escuchamos eso, ¿no, Tess? Y que... lo que sea que me haya sucedido es la clave para encontrar una vacuna. Oh, Dios. Es lo que ella dijo. Oh, estoy seguro que sí. ¡Hey, púdrete! ¡Yo no te pedí esto! Yo tampoco. Tess, ¿qué rayos hacemos aquí? Que ahí sí es cierto. No puedo creer. ¿Y si es así, Joel? Hemos llegado hasta aquí y terminemos con esto. ¿Es necesario que te recuerde lo que hay ahí afuera? Entiendo. Por aquí. Si vamos por el centro, llegaremos al Capitolio al atardecer. Esperemos. No, santo. Supongo que así se ven estos edificios de cerca. Son muy altos. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué diablo es puesto? Tess, ¿escuchas eso? Sí. Igual parece bastante lejos. Mierda. ¿Estamos a salvo? Por ahora. ¡Vamos! Cielos, es una larga caída. Allí está el edificio del Capitolio. Sí. Necesitamos eludir este desastre. ¿Esta es la zona céntrica? Lo era. Ahora es un paramericano. Por aquí. ¡Veites! Ahí voy. Otro más. ¡Mierda! Parece que estos tipos murieron mientras esperaban refuerzos. maldita sea, un chasqueador. ¡Veite! ¿Qué le pasa a su rostro? Así quedas luego de la infección. ¿Qué son? ¿Ciegos? Más o menos. Ven por medio de sonidos. ¿Como mis cielagos? Si oyes que no son casquidos, debes esconder. Te encuentro. ¿Qué? 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 No. ¿Qué? 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 una mano con esto. ¡John! Gracias. ¿Estás bien? No es nada. Busquemos provisiones. ¡Mierda! ¡Eso fue intenso! Vamos a salir de aquí ahora mismo. Tú lo dijiste. Eso es. ¡Mierda! 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 Oh, cielos Allí arriba, mira Dios Solo fíjate si podemos pasar Está despejado Vámosle Bien, niña, es tu turno ¡Vamos! Lo tienes Eso es Bien Vamos, grandulón Vamos Bien ¿Chasqueadores? ¡Vayan, vayan! ¡Vamos! 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 Por aquí Creo que es todo Eli, ¿estás bien? Salvo que me hice unos pantalones Estoy bien ¡Vamos! La escalera está bloqueada Volvemos a subir Aquí tienes, señoritas Bien ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es una locura No, mires hacia abajo ¿Qué? ¿Hablas en serio? Plataformas viejas a merced del clima y los lombardeos ¿Qué podría salir mal? Vamos 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 No mires hacia abajo No mires hacia abajo Estás bien Tenemos un camino por donde ir Corredores. Iré a ver qué sucede. Quédate con la niña. Corredores. 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 Bien, sube. ¿Te impresionas, Joel? Salgamos de aquí. 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 Por aquí. ¿Ves? Aquí abajo. Por aquí abajo. Por aquí. ¿Nos ven? Mierda. Dios, ¿qué hacemos para no salir? Bien, Joel, ve al frente. Yo cuideré atrás. Ellie, mantente cerca de él, no importa que pase. Sí, mantente alerta. Lo tengo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jo! ¡Por allí! ¡A la izquierda! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Hacia dónde vamos, Tess? Ah... El Capitolio está en esa dirección. ¿Cómo pasaremos sobre este camión? Veamos qué encontramos. ¡Gracias! 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 No escucho nada. Bien, la paso ligero. ¡Lo sé! ¡Vaya! ¡Suéltalo! ¿Tienes algo en el zapato? ¡Qué asco! Bien, ¿cómo salimos de este lugar? Averigüémoslo. Bien, este es un buen lugar. ¿Entonces Marlene cree que eres inmune? Bueno, eso es lo que ella cree. ¿Pero cómo te mordieron? Debiste estar donde no debías para encontrar a un infectado en la zona. Sí. Me escapaba. Estaba en un internado militar. ¿Te escapabas? Tú sabes. Exploraba la ciudad. En el centro comercial me encontré con infectados. Ese lugar está completamente prohibido. ¿Cómo diablos entraste allí? Tenía mis métodos. En fin, uno de esos, los que llaman corredores, me mordió. Y eso fue todo. Entiendo. ¿Estabas con Marlene cuando te mordieron? No. Acudí a ella por ayuda luego. Conociéndola me sorprende que no te haya disparado. Casi lo hizo. Espero que esté bien. Te lo dije. Va a estar bien. 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 Oh, señorita. Lo siento, esa fui yo. Tess. Lo siento. Vamos, quédense cerca mío. ¿Qué es este lugar? Es un viejo museo. Algunas cosas tienen cientos de años. ¿En serio? Vaya. Ay, mierda. Bien, cuidado con la cabeza. Rápido, vayan, vayan, vayan. Mierda, hijo de... ¡Jol! ¡Jol! Estoy vivo. Hallaré la forma de llegar hasta allí. ¡Mira, están aquí! ¿Tess? ¡Corran, corran! ¡Gracias! 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 ¡Ah! Tiro. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eli, quédate allí! Estoy bien. ¡Muchachos, vengan aquí! ¡La chica! ¡Lo tengo! ¡No! ¡No! ¡Eli, quédate allí! ¡No! ¡No, no! ¡No! Y sostuvo mi cerca. Y sostuvo mi cerca. Y sostuvo mi cerca. Bien. Ahora mira por dónde caminas porque se pondrá un poco... Vamos. Bueno, ¿eso es todo lo que esperabas? Todavía no está decidido. Pero cielos, no puedes negar esa vista. Vamos, por aquí. ¡Ey! Continuemos. Casi lo logramos. No te distraigas. Sí, señora. No te distra knob. No te distraigas. Vamos. Gracias.